Y un accidente en la llamada carretera de la muerte en Bolivia cobra la vida de al menos 10 personas. El hecho ocurrió en la zona de los Yungas, ubicada en el departamento de La Paz. Allí en el oeste de Bolivia, un autobús cayó en un barranco de unos 400 metros de profundidad. La unidad de transporte colectivo se dirigía del pueblo de Chulumani a la ciudad de La Paz. Las autoridades informaron que hay 7 desaparecidos y 26 personas heridas hasta los momentos.